vamos a preparar tortilla de espinacas súper fácil estos son los ingredientes que vamos a necesitar y vamos a comenzar cogiendo una patata mediana y la vamos a cortar en rodajitas muy finitas como veis yo la parto por la mitad para que la patata se pueda apoyar mejor en la tabla y así me cueste mucho menos cortarla además así me salen las rodajitas más finitas y más pequeñas y tardará menos en hacerse en el micro una vez tenemos toda la patata la echamos a un bol y la vamos a sazonar un poquito le echamos una cucharadita de aceite lo removemos para que se reparta bien el aceite y la sal y vamos a tapar con un film transparente y lo metemos en el microondas a máxima potencia durante 5 minutos mientras tanto vamos a coger una sartén vamos a echar un poco de aceite la sartén tiene que ser grande y vamos a poner las espinacas para rehogarlas si no nos caben todas en la sartén porque al principio tienen mucho volumen echaremos la mitad y esperaremos a que coja calor para que empiecen a perder el agua y a quedarse blanditas y una vez tengamos la primera tanda más o menos agachadita añadimos el resto de espinacas os voy a dar un consejo para cuando hagáis espinacas de cualquier manera siempre tener cuidado con la sal porque la espinaca es una verdura que de por sí tiene mucho sabor y tiene como un saborcillo bastante salado de natural entonces la sal en la tortilla de espinacas tiene que ser poquita una vez las tenemos todas agachaditas vamos a echar un poquito de agua para que hiervan y se cocinen mientras tanto vamos a sacar las patatas del microondas y le vamos a dar un segundo golpecito de calor en el microondas como veis a mí me gusta aplastarlas y partirlas para que ahora en esta segunda tanda de microondas se terminen de cocinar y mientras vamos vigilando nuestras espinacas las tendremos cinco minutitos con la tapa puesta para que cuezan y luego ya quitamos la tapa para que pierdan el agua en este punto si queremos podemos sacar las espinacas de la sartén y cortarlas un poquito a cuchillo en la tabla más que nada por si tenéis niños pequeños para que cuando cortéis la tortilla no salgan las hebras de las hojitas de espinaca la patata ya la tenemos lista hemos apartado la sartén del fuego y vamos a echar los huevos en otro bol grande le ponemos una pizquinina de sal y batimos bien y una vez tenemos los huevos bien batidos lo vamos a juntar todo primero ponemos la espinaca que como os digo yo aquí no la piqué pero es bastante mejor porque le da más facilidad a la hora de comérsela si la hoja de espinaca está muy fresca y es muy grande pues luego puede que al batirlo si no las cortamos un poquito y luego al cortar la tortilla pues nos salgan las hojillas un poco enteras por ahí vamos a añadir la patata que sin duda le da el puntito suave ya que la espinaca es una verdura bastante fuerte así que yo no os aconsejo que quitéis la patata de la receta y lo batimos muy bien vamos a intentar que se mezcle bien la patata con la espinaca y el huevo para que no quede la tortilla luego muy separada con un pelín de aceite que nos ha sobrado de rehogar las espinacas vamos a calentar una sartén pequeñita y echamos la mezcla a mí me gusta cuajar las tortillas a fuego medio y dándoles bastantes vueltas pero esto ya es cuestión de cada uno en su casa como le guste hay gente que las hace a fuego muy lento y solo le da una vuelta o gente que las hace a fuego fuerte y les da solo una vuelta o varias vueltas a mí me gusta que la tortilla quede cuajada y más esta que tiende a tener un poco más de agua de lo normal tiene que cuajarse bien como veis ya le he dado una vuelta este es importante limpiar un poquito el plato de darle la vuelta a la tortilla porque si no puede hacer que luego se nos resbale en la siguiente vuelta veis y la vuelvo a poner un poquito más para que quede más cuajadita y cuando creo que ya está perfecta en su punto cojo un plato bonito y le doy la vuelta final y listo ya tenemos nuestra tortilla de espinacas super fácil que como veis no cuesta ningún trabajo de hacer el resultado queda muy bueno muy suavecito gracias a la patata y a los niños les encanta porque la verdad es que queda deliciosa ¡Suscríbete al canal!